Art of the lander, comparte, no se puede comparar con esta nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro haces No ha aparecido ningún rapper, no ha aparecido ninguna base Muy buenas gente, mi nombre es MCMNMDQ Nuevamente desde el Sotron Underground Mundialista Club Y en el día de hoy vamos a estar reaccionando a un video que salió hace muy poquito El 31 de marzo para ser más precisos Fíjate que estoy suscrito al canal Por eso me enteré Ahora, vos tendrías que estar suscrito a mi canal Que es totalmente gratuito Y así te enteras No solamente de esta reacción, sino de las que puedas llegar a ser Así que dale, comparte Hacemos el aguante suscribiendo al canal Que es algo simple, muy rápido y gratis Bueno, volviendo aquí a la cuestión Warrior The Rapper School Eclipse Vamos a ver entonces Este video Tiene un montón de comentarios Espero que también tengan mi video de reacción muchos comentarios Para que ustedes me comenten que les ha parecido Así que vamos a ampliar acá Y vamos a darle play A mí la dice que pasa acá Ojo Otra vez Otra vez El chico bueno En este mundo malo Trayéndoles canciones tristes Que son de regalo Libre descarga Para el alma que se embarga, de escribirlas y grabarlas, soy el que se encarga, soy el que se tarda siendo que mi mente arda, guarda, que siempre trato superar mi yarda, no soy aquel que se acobarda cuando tiran la bombarda, la caminata en esta vida es demasiado larga, paz para mis muertos, libertad para mis presos, pausa para mis hermanos que están en excesos, madres y sus rezos, para familiares presos, también para los que en la calle se quedaron tiesos. Duras barras, durísimas, las barras que tiran Barrio, la verdad que, tremendo, tremendo amigo, son realidades, sin ir más lejos, no es una locura lo que está comentando, pero hoy por hoy dentro de lo que se escucha del hip hop, a veces el hip hop social o el hip hop de barrio, de pueblo, no hace alusión muchas veces a todas estas realidades, ¿no? Entonces está bueno encontrarlos en algún tema y más si te lo hacen con unas barras tan bien armadas y fritas. ¡Va por todos ellos, por los míos y los tuyos, por los momentos bellos hoy sonrío con orgullo, mirar al cielo y recordar cuando éramos felices, antes que a nuestros corazones de que el eclipse! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, hombre. Llegó el eclipse, así haciendo casi triste Ya llegó el eclipse Bueno, la verdad que es muy bueno, muy bueno, insisto Tremenda las barras que estira Más que nada en el principio del tema, ¿no? Después va muy bien, va golpeando la caja en una parte también del tema muy bien ubicado La verdad que, bueno, es barrio a los raperes cool, chicos, o sea, artista consagrado prácticamente Un vestido que tenía como 400.000 suscriptores en el canal Así que nada, la verdad que la promoción lunática es una locura, amigo En sí poder escuchar algo así de ellos nuevamente en conjunto, disco así, la verdad que tengo muchas ganas Porque la verdad que la forma en la que hacen música estos raperos Porque eso es lo que hacen en música estos raperos Es increíble Si no conoces Raper School, busca su material, busca sus discos, investiga porque tiene muchísimo contenido Así que la verdad que es muy bueno El video simple, con algunas transiciones Pero jugando como en esta escena con blanco y negro Yo lo último cuando se despega así como el drone Hubiese buscado la posibilidad de como le queda como un punto blanco de que De oscurecer todo su contorno y que le quede como centrado en el medio Pero eso porque a mí se me ocurrió ahora nada más Así que la verdad que me gustó mucho Te invito a que te suscribas al canal nuevamente Hacerlo, hacer el aguante Y comentar a ver qué te pareció Así que ellos tienen un montón de comentarios Quiero que yo también tener un montón de comentarios por parte de ustedes Diciéndome qué les pareció Si les gustó, si no les gustó Sea franco, sea acá no hay ningún tipo de problema No me voy a enojar ni nada Así que hagan el aguante también de ese lado Los invito a que puedan seguirme Arrobarme, mencionarme, etiquetarme en lo que son las redes Ahí se las dejo Así que nada gente, sin más Me voy a despedir Mi nombre es MC Miliciel MDQ Mundialista Crew Desde el sótano underground Me estamos viendo en otra Cuídense mucho Bless ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!